¡Suscríbete al canal! ¡Increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡No te esperamos en mis hijos! ¡Vamos para allá y acabemos con él! ¡O podríamos montarlo! ¡Podría servir toda la operación! ¡Los Reavers pudimos, pero en un Brumeck! ¡Si ellos pueden verlo! ¡¿Pueden montarlos?! ¡Nosotros también! ¡Jajaja! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Bien! ¡Viene el luchillo! ¡Oh! Es lo que me encanta de esta campaña de Gisodoro! De todo pasó acá. Rodeo de Brumeck. ¡Pfff! Creo que como si ya no hay más documentos. Y ya. Repercusiones. ¡In! Ok. Recibido de esta. Manténgalos informados. Control fuera. El Brumeck se controla del mismo modo que Marcos. Con la diferencia de que este caso puede realizar que salga de cohetes, expulsando el sinfiel de las armas con el revés. Confirmar. Ahí ya está. El Brumeck. ¡No! 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 ¡Bien, chayos! ¡Mira, no! ¡Adiós, todo! ¡Pácil! ¡Aplasta las puertas! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la chica! ¡Vámonos a la chica! ¡Vámonos a la chica! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la chica! ¡Vámonos a la chica! ¡Vámonos a la chica! ¡Dios! ¡Vámonos a la chica! ¡Soy un dios con esta pinche! Uh, aquí vas a enfrentar a otro De los de Indie Damage Pero este coxa, creo Va, mala puto Qué mierda, güey Aquí Vamos con la siguiente puerta Hasta ahora vamos muy bien No hay lá No hay lá Aquí, a dónde está el balón Y a dónde está el balón Y a dónde está el balón Oye, vamos a ver Pшейme ¡Pureme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, olvide que me chingan Ya está 3 4 5 4 4 2 7 5 6 voy a la barcaza de tortura estoy muy cerca, casi nos tumban creo que esto debe ser la última puerta es muy parecido a la escena de Bersubaro de estos caminos con emulción este capillaz fue demasiado largo estoy de tres columnas para despejar una zona de aterrizaje o sin copiar 1 la 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 No, 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 no. A ver. Ya está, arruinado. Me mata. Seguí, van dos. Ahí está la otra. No tengo tiempo para ligar a los otros 100.000 kills. Si el enemigo original haya tenido que bloquear eso. No tengo tiempo para ligar a los otros 100.000 kills. No tengo tiempo para ligar. No tengo tiempo para ligar a los otros 100.000 kills. Ahí está. Ya está. La zona está limpia y el camino está despejado para los ravens Recibido Delta, lo ven es que está en la zona, no soy fuera No está mal, Marcus Marcus, Tom, carrones locos, vamos a bajar para sacarlos de esa cosa Recibido Berk, estamos más que listos Tomala, cabrón Aquí estoy, Marcus, no soy un cabrón Esa es que se le viene a chingar Vamos a hacer la mutación La bomba de masa ligera es el otro que golpeó ¿Qué diablos le pasa a esa cosa? No lo sé, parece como si se volviera un Lambert ¿Lambert? ¿Un Lambert explosivo? Sí, como los desgraciados, pero más grande Creo que ya tenemos nuestra bomba Una de las finales que sí me decepcionó un poco ¿Qué le parece que es una bomba de clase? Si no, como los desgraciados No es que no, a menos una bomba ¿Final 1? No es que no? Acáble Andrés Hablo deuelve hay que desbloquear el SORCH y no me acuerdo que otro guerrilleros hay que desbloquear el guerriller hay que desbloquear el guerriller no es el malo es la gente que se acerca el gran de la pluma grande todo el malo toda la actividad de guerra Faltó todo En aquel momento estábamos Un poco confundidos que había pasado con Anya Faltó todo ¡No, no, no! ¡Qué suerte! Creo que haberse un discurso, escucha Creo que ha sido un discurso de acabar en un parpadeo. Un evento, un giro inesperado del destino. Y de pronto, el mundo que conocías desaparece para siempre. ¡Anya, me recibes! ¡Adelante, Anya! ¡Anya! Todo lo que querías, todo lo que apreciabas se desvanece convirtiéndose en un recuerdo lejano. La elfa con muchos confundidos, pero ¿y qué pasó? Se la hizo de emoción. ¡Mira nomás! Ahí estaba la chulada. ¡Con o sin ustedes! Me echó el calzoncho. Simplemente, podemos esperar dejar un legado duradero. Pero a menudo, los legados que dejamos no son los que queríamos. su madre. ¿Te parece infectado? Lidenziski y Rodfergus son los dos vergas de del juego de Gears of War. Pues bien, chavos, que acabamos con la campaña de Gears of War 2. En especial, y mi opinión, mi favorita de todas las campañas, porque trae tanto dinamismo en cuestión de hacer tantos escenarios, tantas, este... formas diferentes de jugar al Gears en esta campaña en cuestión de montar Rumax, montar rivers, irse en tanques, bajar las excavadoras, tantas cosas nuevas que se mostraron en esta campaña que la verdad que, en mi opinión, fue hasta ahora la mejor campaña. Superándolo por poquito a lo que es este... al Gears of War 3 en cuestión de campaña, digo. Perdón. Pero bueno, por fin acabamos la campaña y pues vamos directamente igual a lo que es la campaña de Gears of War 3 a seguir lo que pues veníamos diciendo en videos anteriores para vincular lo que sigue para Gears 5 que ya estaba pronto de salir y espero que si me dé tiempo de poder acabar lo que es Gears 3 y Gears 4 ya que es una semana no sé si la puede acabar que si se requiere un chingo de tiempo de estarle pues jugando esta pinche campaña pero bueno se agradezco a todos los que han estado siguiéndome en cada capítulo de la campaña con su buen like con los comentarios y espero que me sigan acompañando en el próximo Gears of War 3 ya saben que si les gustó el video pueden darme su buen like comentarme que les ha parecido esta campaña y también si eres nuevo en el canal suscribirte para que estés atento a los próximos videos de la campaña de Gears of War 3 igualmente si ya estás suscrito activa la campana para que estés atento a mis próximos directos y igual videos y seas de los primeros en ver bueno pues no me queda más que despedirme yo soy Vue Rockstar y nos vemos en live bye bye